bienvenidos amigos amigas que tal como están el día de hoy quiero compartir con ustedes este paquete que me llevo es un paquete de la tienda de ese cosmetics así es como la encuentran ustedes en ebay obviamente yo les voy a estar dejando los enlaces en la cajita de descripción para que ustedes puedan ir y checar allá los productos quiero enseñarles miren me mandaron estos que es los productos necesarios para hacer el deep system que es esta técnica donde no se requiere ni monómero ni lámpara y que se pueden hacer uñas de acrílico me mandaron también estos dos geles y también por fin tengo en mis manos un poligel ya les había comentado por ahí que he tenido bastante mala suerte no me había llegado ninguno y bueno pues esta empresa tuvo a bien mandarme lo demuestra y la verdad es que estoy bien contenta quiero mostrarles primero que nada este pincel que es para la aplicación del poligel trae obviamente pues lo que es su parte de pincel y trae la espátula con la que se toma el producto está muy bonito la verdad es que me gustó muchísimo y bueno pues viene este botecito viene en clear es transparente ahorita no se los voy a estar mostrando más bien quisiera hacerles un vídeo donde pueda yo realizar un set para pues que ustedes me ayuden a ver qué tal qué tal me llega a salir si es que me sale o no ya estaremos viendo más adelante únicamente bueno pues ahorita si quiero mostrarles más y enfocarme en lo que es el deep system y aparte pues mostrarles lo que me mandaron la verdad es que a mí me da mucho gusto que me contacten las empresas para que yo pueda partir con ustedes darles mi opinión y sobre todo pues decirles si funciona o no porque muchas veces vemos las cosas anunciadas y pues nos pueden decir maravillas verdad pero hasta que no las tenemos nos damos cuenta que no es como nos las pintan en este caso también les comparto me mandaron esta este artículo que es para ir empujando hacia afuera el poligel y que no haya desperdicios lo cual se me hace muy práctico estos son de la marca gelic es una base y un top coat son para los esmaltes los geles de sabor y quiero comentarles aquí esta tienda tiene algo muy padre que son geles orgánicos tienen geles hechos en base a plantas o frutos lo cual me parece súper interesante la verdad es que yo por ahí sí voy a hacerme un pedido porque me llamó mucho la atención por ahí que vi algunos geles de café de arándano de no sé de diferentes plantas diferentes frutas que sí me llama la atención probar sobre todo por el hecho de que son orgánicos y obviamente pues no causa ningún daño y estos también pues los voy a estar probando más adelante y bueno pues estos son los productos que componen lo que es el deep system viene lo que es la base el activador y un top coat además de este que es el acrílico el polvo que en este caso me lo mandaron en tono como rosa un rosa muy bajito muy bonito la verdad es que es como un pétal me gustó muchísimo el color y bueno pues vamos a mostrarles a ver qué tal ya yo la verdad es la primera vez que lo hago entonces bueno pues espero que sea la manera correcta si ustedes ya lo manejan y le hago algo mal por favor corríganme yo lo que hice primero me puse a ver algunos vídeos de la marca para saber cómo es que se aplicaba y bueno lo primero es poner la base la base debe aplicarse de manera uniforme tiene uno que asegurarse que quede cubierta completamente quise usar un tip cristal para que vean la cobertura una vez que ya cubrimos hay que meter en o sumergir en el polvo en el caso de que sea en una tienda pues obviamente es el dedo completo para que le cubra la totalidad de la uña una vez que ya vimos nos asesoramos de que está cubierta hay que volver a poner otra capa de base por ahí llegué yo a ver que se debe dejar secar de 1 a 3 minutos yo no lo dejé secar y la verdad es que no tuve ningún problema lo apliqué de manera inmediata como ustedes pueden ver yo les voy comentando exactamente cómo es que lo hice repetí la operación es decir puse la base y sumergí en el polvo acrílico la verdad es que aquí ya se pueden dar cuenta ya no se ve absolutamente nada del fondo lo cubrió completamente pero bueno yo me quise cerciorar dando una tercera capa yo creo que también esto ya depende del grosor que nosotros estemos buscando y del gusto de cada clienta no una tercera capa igualmente sumergimos perfectamente sacudimos el exceso y ahora sí aquí sí yo dije bueno vamos a hacerlo así tal cual lo vi aquí sigue aplicar lo que sería el activador que es esta sustancia que me lo que hace que se polimerice el acrílico y que quede sellado perfectamente no conozco mucho de este sistema les repito pero la verdad es que me gustó muchísimo al ponerle el activador se vuelve opaco que está tiene una firmeza tiene a simple vista se nota lo que sí es que aquí sí y dejé yo pasar aproximadamente un minuto en cuanto aplique el activador lo dejé como que secara yo no quería equivocarme entonces por eso es que lo hice les digo a lo mejor no es necesario pero pues para evitar un desperdicio una vez que yo ya vi que estaba seco hay que retirar con un blog de estos que son como pulidores que son de grano muy suave y darle la forma por ahí si nos llega a quedar algún bordito o que esté mal obviamente limpiamos el exceso de polvo y finalmente vamos a aplicar lo que sería el top coat no necesita lámpara les repito este seca así al aire libre lo cual me parece súper interesante y aparte pues ahorramos bastante es muy rápida esta técnica pues si me la aplicaría sinceramente a lo mejor ya para hacer un decorado más elaborado pues si tendría uno que practicar un poco más pero la verdad es que está muy bien más adelante pues les estaré compartiendo un diseño con el poligel utilizando también los geles los geles perdón y mientras tanto bueno pues yo los ni chequen los productos de esta tienda les repito les voy a dejar el link en la caja de descripción para que ustedes vayan ahí a ebay y chequen tiene precios muy libres tiene envíos a todos lados y la verdad es que vale muchísimo la pena me gustó mucho agradezco mucho a esta empresa que me hayan tomado en cuenta y bueno pues también a ustedes les agradezco como siempre su atención y les deseo todo lo mejor cualquier duda pues estoy a sus órdenes nos vemos en la próxima bye y